Bienvenidos, bienvenidas a conciencia emocional nuevamente y vamos a seguir conversando y hablando y reflexionando y poniendo en conciencia la abundancia, nuestro estado de ser abundantes. Como veníamos ahí compartiendo en episodios anteriores, estamos empezando a hablar respecto a los estados que tenemos que trabajar de manera continua y de manera integrada, no es que trabajo un estado por un lado y un estado por el otro, sino que todo esto es como un diálogo permanente en donde cada estado tiene que estar, ¿no? Como tiene que estar presente para estar, digamos, en nuestra potestad de ser abundantes. Y hoy les quiero hablar respecto a la creatividad. Como ya veníamos también hablando, la abundancia requiere del hacer, del hacer creativos, del hacer en el crear, en el gestar algo nuevo. Y este gestar algo nuevo, todo el tiempo nosotros estamos canalizando, recibiendo inspiraciones a nivel universal, ¿no? Muchas veces estamos como conectados con alguna idea, con una inspiración, algo que nos llega por intuición. Y cuando llega esa inspiración, esa intuición, tenemos que canalizarla. Y esto no se da como esporádicamente, es de manera continua. Todo el tiempo estamos recibiendo estas inspiraciones. Por eso la abundancia requiere de la continuidad del crear, ¿sí? despertamos talentos, despertamos recursos, pero también ya contamos con talentos y con recursos que en esta manifestación de crear algo nuevo vamos a poner como en acción, vamos a tomar estos elementos que ya tenemos despiertos para crear algo nuevo y genuino. Es por eso que nuestra creatividad, nuestro acto de crear está meramente relacionado también con la alquimia, ¿no? con tomar conciencia con lo que ya tenemos, digamos, incorporado, gestado, evolucionado, pero que no me puedo quedar, digamos, con solamente eso. Quedarme con lo justo, con lo mínimo, indispensable, o con lo justo y necesario, no es un estado abundante. Todo el tiempo, de manera continua, vamos como tomando estos recursos para hacer algo más, para hacer algo nuevo, para ir a estas, a seguir abriendo posibilidad, ¿no? En donde me sienta como, bueno, listo, ya obtuve lo que tenía que obtener y me quedo con lo que tengo. Ahí, como que estamos haciendo un retroceso en nuestra abundancia, ¿no? Entonces, permanentemente tenemos que estar en el hacer. Va a llegar un momento en el que ya ni siquiera nos estemos cuestionándolo todo esto. Lo vamos a tener como totalmente integrado, pero por eso es importante empezar como a desconstruir todas, como estos conceptos de qué es la creatividad, cuáles son mis talentos. ¿Soy posible solo en un aspecto? ¿O en realidad soy posible en infinitos aspectos? Dándome también esto, como la conciencia de que todo el tiempo estamos evolucionando, todo el tiempo estamos transmutando y todo el tiempo estamos creando. En este momento estamos creando. En el momento que estoy comunicándoles esto, ustedes lo están escuchando y recibiendo, hay algo nuevo que se está gestando en nosotros. Entonces, es elemental, es fundamental para el ser abundante, para trabajar continuamente la abundancia, en que cada inspiración que nos llegue, la volquemos, la expresemos, la exterioricemos, sembremos esta semilla de posibilidad que universalmente le estamos atrayendo y tiene que ver plenamente con nosotros, porque todo lo que atraemos en nuestra vida es para que evolucionemos. ¡Gracias!